pues esas son las tonterías que uno cuando se pone a la vuelta en el contenedor solo pensando en el infinito mirando al infinito y pensando en cómo vaya haciendo las cosas te surgen y dice mierda muy buenos días hoy hace un sol terrible hace un calor brutal brutal de hecho gracias a dios estamos solo dentro preparando no tenemos que hacer nada por fuera porque si no no sé cómo lo iba si es cierto que dentro no hace tanta calor ya el hecho del techo que pusimos ahí tanto que el contenedor esté pintado de blanco también tiene puesto como habéis visto en el último capítulo la lana de roca interior bueno la lana mineral en el interior pues ya se nota os voy a hacer una pregunta para que me digáis sobre todo con esto que tengo aquí en el suelo si se os ocurre alguna idea si se os ocurre decírmelo en los comentarios y os voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer bueno obviamente el vivir en un sitio como éste tiene sus pequeños inconvenientes que son mínimos por ejemplo toda la suciedad que producen los propios árboles bueno suciedad por llamarlo de alguna forma eso no es suciedad eso basura vale pero fijaros el montón de agujas de pinos que sueltan estos mostrencos que tengo yo aquí vale entonces vosotros se os ocurre algo que se puede hacer con esto porque mirad el montón que tengo de agujas de pinos yo no sé si esto vale para algo se puede hacer algo pero es muchísimo 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 vale no sé si tiene alguna utilidad si se puede hacer algún tipo de abono si me lo podéis dejar los comentarios os lo agradezco bueno vamos al kit de la cuestión vamos a lo que vamos a hacer hoy que básicamente va a ser quitar de en medio todo esto que podamos vale aquí queda mucho aislamiento en el vídeo anterior estuvisteis viendo cómo poníamos todo este aislamiento pero quiero quitarme todo este encima porque pues porque ocupa mucho entonces no puedo ponerlo todo pero si hay muchas paredes donde puedo poner donde voy a poner pues mira voy a poner en toda la capa baja voy a poner en toda la capa baja del container vale toda la parte de abajo todas las partes de abajo que prácticamente no me va a molestar vale porque la mayoría de los cables como veis van por van por arriba entonces voy a poner en toda la parte de abajo y voy a poner en paredes que no vayan cables por ejemplo en esas paredes que ya sé que no van cables pues voy a ir poniendo para que hago esto pues porque de esta forma me va a permitir primero tenerlo todo colocado me quito del medio y me va a ser más fácil sabe cuánto me falta comprar para no comprar en exceso y que no me sobre os voy a enseñar me han regalado unas pocas de plancha de lana de roca lo mío es lana mineral y es lana de roca os voy a poner una al lado de otra para que veáis la diferencia entre una y otra bueno aquí tenéis un esta es la que nosotros estamos poniendo vale que es lana mineral esta es la que estamos usando nosotros y esto es lana de roca vale si os fijáis bueno aparentemente es la misma cambió un poco el color e incluso el la dureza que tiene el parece igual pero son diferentes yo no sé exactamente si una tiene más condiciones que la otra una tiene menos esta parece como más compacta sabe como si fuera algo más compacta que ésta también está la he cortado yo varias veces y ésta está todavía entera pero si parece más compacta la lana de roca así que nada la voy a ir poniendo y punto bueno para que no me riñe mucho no me voy a poner protección bueno no me voy a poner guantes me voy a poner la mascarilla y me voy a poner las gafas lo que no me voy a poner esto el mono porque la situación a la hora de ponerla en las paredes es muy diferente yo cuando las he estado poniendo en el techo yo notaba que me caía polvo y trocitos de la lana encima al estar poniéndolas en el techo al ponerla en la pared tener en cuenta que yo lo voy a poner de la altura de mi pecho para abajo las planchas esas tienen 135 vale entonces pues a mí me va a llegar una plancha por aquí y yo las voy a ir poniendo en la parte baja por lo tanto ni me voy a poner mono ni me voy a poner nada solo guantes gafas y mascarilla por protección vale hay quien lo pone sin nada yo prefiero ponernos así que nada vamos a ir poniendo plancha esto es muy simple y no tiene más historia vamos a ir poniendo plancha bueno vamos a por esta que es la última vamos a ir poniendo plancha ya esta pared claro bueno mirad que maravilla y que rápido se pone en comparación con lo que he tardado con el techo que como visteis me dio, bueno no muchos problemas sino que es mucho más complicado ponerlo en el techo que ponerlo ahí aquí las planchas vienen todas, las que yo he comprado cortadas a 60 que gallito, vienen todas las planchas cortadas a 60 en cambio, bueno las hay también a 40 en cambio en el techo pues aunque viene a 60 pero teníamos todos los perfiles, todos los tornillos que están las varillas roscas que están a tornillar al techo entonces es mucho más complicado si fuera simplemente ir poniendo sería mucho más fácil pero fijaros que no he tardado nada en poner esta pared y bueno pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo como os he dicho por el bajo de todo no voy a tocar la parte superior, primero me voy a centrar en la inferior ¡qué calor! más tonto lo que son los baños, no voy a poner ni una sola plancha porque tengo que poner las tuberías que no están puestas pero si lo voy a hacer en breve además ya he estado viendo al final lo voy a poner con tubo de polipropileno creo que es uno blanco, ¿vale? y voy a comprar la prensa voy a comprar la prensa porque voy a hacer este container voy a hacer los cuatro containers pequeñitos las cuatro tiny house o tiny home o mini casa o como la queráis llamar entonces bueno voy a comprar la herramienta porque luego lo que son los conectores son mucho más económicos que los que vienen con tuerca entonces a la larga me va a salir más rentable comprar la herramienta y bueno voy a seguir poniendo paneles no tienen mucho más misterio bueno vamos a cortar esto como siempre mira os voy a hacer una apreciación que ya he quitado espérate he quitado varios, ¿vale? pero bueno he ido quitando conforme he ido viendo cuando dejo los montones estos apilados que llevan aquí ya varias semanas las avispas empiezan a hacer nidos mira os lo voy a enseñar lo que pasa es que conforme he ido viendo los he ido quitando ¿vale? pero si podéis ver mira mira ¿veis? ¿veis? eso es para poner los huevos supongo voy a seguir poniendo aislamiento de este voy a agotar todo este voy a intentar ponerlo todo no sé si creo que para la parte de abajo tengo de más y voy a empezar a poner arriba lo que haré es que voy a ir metiendo aquí a lo que me dé ¿vale? echar el cable para adelante y lo voy metiendo dentro lo tengo que hacer así lo tengo que hacer así porque tengo que quitar cosas del medio y luego ya compraré lo que me falte y tengo que adelantar tengo que ir quitando cosas no me queda más remedio voy un poquito atrasado ¿sabes? y es que tampoco tampoco puedo avanzar por otro lado necesito quitar cosas en medio necesito ir a comprar placas y necesito poner las placas del techo quiero poner las placas del techo ya ¿sabes? además sabéis que lo voy a hacer al revés que voy a poner primero las del techo y luego las de las paredes y voy a ver si puedo ir si no todas casi todas el problema de aquí es lo de siempre que son muchas son muchas placas bueno aparte del calor esto va bastante rápido ¿vale? mira si os fijáis aunque lo habéis visto en un timelapse pero no voy no voy lento ¿vale? va bastante bien se avanza muy bien vamos voy por allí ya hay sitios donde no estoy poniendo planchas porque tengo muchos cables prefiero primero preparar la caja y como os dije y os expliqué por ahí arriba lo estoy metiendo a todo lo que da hacia adentro ¿vale? le estoy metiendo por lo menos 15 centímetros hacia arriba para que y si os fijáis ya toca una plancha con la otra de forma que no que no quedan huecos por ahí ¿vale? así que yo creo que tiene bastante buena pinta todo esto de aquí arriba ¿vale? y voy por este lado voy a seguir poniendo se ve un poco a contraluz pero bueno se ve bien voy a seguir poniendo lo que son las planchas toda esa pared toda esta voy a ir poniendo enanos también que faltan enanos por poner voy a poner una batidita de enanos de donde voy a poner pared y pongo esa por ejemplo no la voy a poner por lo que os he comentado y las demás si las voy a ir poniendo todas ¿vale? paredes intermedias no puedo poner todavía hasta que no empiece a poner planchas pero todo lo que es perímetro voy a intentar dejarlo todo lo que pueda puesto como ya he cogido el truquillo a pasarlo por detrás de los cables todo eso de aquí arriba todo todo hasta donde me den las planchas que tengo ahí que si os fijáis con un paquete con un paquete mira quedan todavía ahí dos planchas y le he dado la parte de abajo estaba puesta toda esta parte de aquí arriba toda esta de aquí arriba y toda esa de ahí ¿vale? o sea que las planchas estas la verdad que cunden bastante bueno ni tan mal estoy pasando calor estoy pasando calor como veis no tengo puesto el mono ya dije creo que lo he dicho que el mono y todas las protecciones me lo he puesto para el techo porque allí poniendo la lana si es cierto que me caía todo encima pero con las paredes no lo estoy haciendo ¿vale? con las paredes prácticamente ponerlo si es cierto que me pican un poco los brazos y es que ahora cuando he estado metiendo el filo de ahí arriba al meterlo hacia adentro pues todo el polvillo me ha caído en los brazos y la verdad que me pican me había hecho un poquillo de agua pero no tiene nada que ver con con el otro día además que es que lo notaba que estaba poniendo en el techo y te caía todo encima entonces las paredes la mascarilla y los guantes es lo que estoy usando mira aunque está contra luz pero lo habéis visto en cámara rápida pero mira tenemos todo esto aislado y voy a dar la vuelta a la cámara bueno más que darle la vuelta a la cámara me he puesto yo detrás de ella tenemos todo esto aislado ¿vale? esta plancha no la ponemos entre otras cosas porque ahí es donde va el termo y tendré que soldarle unas pletinas o algo para ponerlo y toda esta pared también está aislada a ver si consigo que se vea ahí va le tapo un poco la luz ¿vale? ahí tenéis toda la pared ya aislada techo bueno techo el techo estaba la parte de debajo de la ventana todo está aislado ¿vale? y os voy a hacer una apreciación aquí bueno a ver aquí por ejemplo va el fregadero allí va lavadora secadora ¿qué quiero decir con esto? por aquí tengo todavía que poner tuberías pero he puesto el aislamiento he puesto el aislamiento porque como os he dicho lo quería quitar de en medio ¿vale? he quitado todo lo que pueda dejarlo puesto en las paredes para también ver lo que me hace falta que luego tengo que poner aquí una tubería que la tengo que poner además la tengo que sacar por debajo del suelo y la vamos a llevar a los distintos sitios por debajo de la casa hay gente que la lleva por el techo pero como yo tengo la ventaja que tengo la casa en alto la voy a llevar por el suelo ¿vale? entonces que aquí tengo que poner el fregadero y tengo que quitar la lana pues la quito ¿vale? que aquí con el termo me pasa lo mismo pues lo quito entonces voy a hacerlo así por comodidad para mí bueno una de las cosas que tiene hacer una casa de esta por primera vez es que surgen muchos problemas y te quedas un poco te quedas un poco con cara de idiota ¿vale? dice ¿cómo no me he dado cuenta antes? pues mira yo os voy a contar el problema que tengo aquí como sabéis esta pared no la he puesto porque os dije que tenía que hacer una puerta que pasara al otro lado ¿vale? pues yo pensé digo bueno la corto aquí la hago y sin problema ¿vale? pues ahora tengo otro problema esa puerta de ahí yo dejé 60 dejé 60 ¿para qué? pues para aquí poner un mueble poner una despensa poner un lo que sea pero claro no caí en aquel lado ¿vale? digo yo pongo la puerta 60 abro la puerta hacia afuera y la puerta mira lo voy a mostrar desde aquí cuando yo abro hacia afuera la puerta no me quita espacio a la hora de que haya un mueble detrás el termo un mueble lo que sea ¿vale? una encimera una estantería entera una despensa lo que quiera eso no es problema el problema lo tengo ahora allí porque ahora la puerta si yo le dejo ahí los primeros 60 la puerta me hace comerme los dos las dos vigas centrales de las puertas esas así que lo tengo que solucionar bueno lo tengo que solucionar no tengo más remedio que cortar a la fuerza tengo que cortar estas pletinas y esta puerta por el medio ¿qué tendré que hacer? pues bueno pues soldaré lo que son las puertas ahí arriba soldaré una con otra soldaré ahí arriba y soldaré ahí abajo picaré un poco más y soldaré ahí abajo ¿para qué? pues para que no se mueva porque porque aunque le corte aquí van las cogidas de los cierres aunque le corte los cierres y eso la puerta no se va a abrir porque tiene estos cierres puestos los que van en este lado ¿vale? quitaría solo los dos de en medio pero independientemente que no se vaya a abrir que no vaya a hacer nada la puerta la dejaré totalmente hermética y cerrada porque esto no se va a abrir más así que creo que la mejor solución es soldar arriba y abajo y cortar aquí en el medio sin miedo como si no fuera tuya la puerta pues esas son las tonterías que uno cuando se pone a dar vuelta en el contenedor solo pensando en en el infinito mirando al infinito y pensando en cómo vais haciendo las cosas te surgen y dices mierda bueno vamos a ver cómo vais cómo veis eh habéis estado viendo un poquito a cámara rápida cómo vamos con todo ¿vale? tenemos el dormitorio todo este lado listo me falta esta pared que la voy a acabar ahora mismo aquí falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 paneles más los rellenos 7, 8 panelitos y acabamos con eso ¿vale? tenemos el salón también toda la pared o sea todo lo que es el vestidor todo lo que es el salón entero excepto la pared que une los dos contenedores creo que estaba con la cámara para abajo pero bueno tenemos también el dormitorio este de aquí también está completo los baños os he dicho que no lo iba a poner por el tema de tirar las tuberías porque aquí sí que voy a sacar muchas tuberías y no voy a tocar nada ¿vale? y el dormitorio lo que os he dicho está a este lado y voy a poner este me queda aquí de espuma de esta de lana mineral me quedan dos paquetes y medio pues menos mal que no he comprado los 100 metros más que tenía yo calculado pues la verdad que no sé cómo lo he calculado bueno verás a ver una vez que me ponga a poner todas estas paredes se va a comer los dos paquetes de más luego me falta hacer todas las paredes divisorias pero no son tantos metros vamos de hecho es lo que digo voy a seguir poniendo voy a empezar por la pared que me queda aquí en el baño voy a empezar perdón en el baño en el dormitorio voy a acabar esta pared para dejar este dormitorio terminado ¿vale? seguimos teniendo las paredes de aquel lado conectado que además es por donde más calor entra porque toda la mañana si os fijáis todavía pega el sol en esa pared y por ese lado no hay techo como este porque este techo quita el sol de toda la pared ¿veis? que la sombra está ahí en el suelo por lo tanto esta pared no le da el sol directo en todo el día en pleno verano no le da el sol directo esa pared bueno ese lateral entero es el que recibe más calor del container y lo que es la pared de la principal de la entrada principal pero ya por la tarde ya a partir de las 7 de la tarde por ahí es cuando recibe esa pared el sol directo que esa ya la tenemos aislada nos falta aquí en la habitación nos falta dos laterales ahí y los dos ahí abajo ¿vale? esos dos laterales son de 40 que voy a cortarlo ahora lo voy a dejar puesto y los dos interiores que ahí va dos trozos de 60 ay que calor madre mía wow y el caso es que aquí no hace calor aquí dentro vamos a ser realistas que calor calor aquí no hace lo que pasa que al estar trabajando al estar con la mascarilla y moviéndote pues obviamente generas calor pero temperatura de calor no hace aquí bueno mira me he encontrado por aquí el termómetro nuestro 31 grados marca ¿vale? 31 grados no llega 30 y medio lo que sí es cierto que corre un airecito ¿vale? porque aunque hace marca 31 grados se puede estar bien ¿sabes? vamos se puede estar bien son 31 grados pero que hace un airecito que es agradable vamos ¿creéis ver qué temperatura está ahí fuera? mira vamos a ver qué temperatura está aquí fuera ahí te queda ahora venimos bueno pues aquí se queda la cosa ¿vale? ya no tengo material lo he gastado todo está todo aislado todo puesto os lo he ido enseñando antes nos lo voy a enseñar otra vez ¿vale? bueno todo aislado hasta donde llega obviamente esta pared por aquí que faltaba ese principio lo que es el vestidor también está puesta aquella pared que faltaba las paredes que faltaban allí al fondo en principio está todo puesto hostia el termómetro vamos a verlo habrá reventado madre mía mira dice vamos a ver aquí a pleno solito 48 grados fuera bueno 48 grados obviamente sabemos todo que no son 48 grados 48 grados es la temperatura que ha enganchado el termómetro pegándole el sol que no es que haga 48 grados fuera gracias a Dios así que nada mi muertecito hoy termino aquí lo dicho suscribiros darle a la campanita darle un like compartir los vídeos todas esas cosas que ya hacéis sin que yo os la diga desde luego pero que ayudan un montón ¿sabes? cualquier comentario cualquier historia ayuda así que nada nos vemos ¿no? ya cerra que me voy hasta luego un saludo ¿sabes? ¿sabes? Gracias.